Eres tu preciosa Cati, morenita primorosa Como aquella mariposa y yo que me recobé Yaimo a pe cuipen de guata y su caiteba Cu encanto me mete baña ma en donde dejé Bella joya tan divina, mujerecita idolatrada Reñe ella su capa, lañe je nulo y gusto aite Ura reña nembae, ave i de moñe eva Au peina y por aveva, ave i nebuena aite De tu bello y pintores, coreja y cuba villayes Le yumi va, cuba, ave cuente reman sobrecruzada Lleguaje de saludar a nuestra virgen serrana Au peina y arrasada, deroga pereputada Siempre Cati sea dichosa y que tenga mucha suerte A pointer de gente, tallantuma e por a O putan de ben maná, como un gato recuerdo Ura reña nema eba, enteros en tu anua